Hola, quiero enviar un saludo muy especial a todo el equipo docente de Polcolan hoy en su día. Durante todo este tiempo ha sido realmente un privilegio contar con ustedes, porque hemos aprendido muchísimas lecciones valiosas para la vida profesional y también para lo personal. Eso hace que siempre dejen su huella en nuestras vidas, debido a esa pasión y ese amor con el que hacen su trabajo, y que me hace admirar cada vez más su labor en la vida académica de las personas. Mi agradecimiento con ustedes es infinito porque son ustedes quienes nos dan las bases del conocimiento y el amor por el aprendizaje, cosas que no todo el mundo puede lograr, sino aquellos que realmente tienen la vocación en sus venas. Gracias por la paciencia y la dedicación que ponen diariamente para formar personas. En estos tiempos de incertidumbre son ustedes quienes han tenido el reto más grande, porque han tenido que cambiar totalmente la forma tradicional de enseñanza y han hecho un super esfuerzo por mantener la calidad que los caracteriza y porque no perdamos la motivación de aprender y de crear conocimiento. Este es un reconocimiento a su dedicación para que los demás crezcan. Es digno de admirar. Muchas gracias y muchas bendiciones para todos. Espero que nunca cambien y que tengan un muy feliz día. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.